Hola, vales mucho. Solo quería decirte que aprecio mucho toda tu creatividad. Me parece divina. Creo firmemente que vas por el buen camino y tengo la certeza de que vas a tener toda la suerte del mundo en este proyecto. El dinero está llegando como consecuencia de tu creatividad. Veo la abundancia alrededor de tu creatividad. Es maravilloso que hayas dado este paso y pensar cuánta gente va a compartirlo y ser feliz con lo que estás haciendo. Gracias por tener tanto valor. Te quiero. Te valoro.